El director del Instituto Nacional de Estadística reiteró este martes que es falso que esa institución esté facultada para hacer una consulta popular, como lo denunció la diputada Maribel Espinosa, ya que la entidad a la que le corresponde hacer este tipo de encuestas es al Consejo Nacional Electoral por ser un tema político. Le pedimos a la diputada que sea respetuosa de la institucionalidad, que realmente se informe, que investigue y que realmente eso no contribuye al Estado de Derecho ni a la democracia hondureña. A quien le compete en todo caso realizar una consulta de carácter político es al CNE por ley. Al INE no está en la ley autorizado para ese tipo de consultas. Sosa consideró que es parte de una campaña destinada a socavar la institucionalidad del Estado de Honduras, ya que las declaraciones de Espinosa carecen de fundamento.